La actualización de la foto Se me hizo con un dibujo Ahí está Siguiente año le pasamos el Porque el 20 de junio Vamos a actualizar Autorizar otro foto Para Para todo el año Para Nuestros Actividades De mis fotos Por favor que se Es que mi canal Tiene 16 suscriptores A ver Que TV puedo ver Uy Que es esto Ya ves son 16 suscriptores Y luego Suscríbete Para 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 ganar un millón de suscriptores Gracias Gracias por Revisamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video